Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Aprovecha el espacio abierto. Fran García. Va al flanco del adversario. Decide ir largo. Buen despeje. Se viene el gol, señoras y señores. Acaban con el impacto. Una atajada fantástica. Creyó que le habían tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Un despeje, digamos decente. Esto termina en gol seguro. Ha rechazado la defensa. Habrá otro córner. La pelota milagrosamente no entró. Se apresura para alejar el balón. Aparece por la derecha como por arte de magia. David Silva. Tiene el chance clarísimo. Silva. ¡Peligro! Gerard salvó del guardameta. El portero detuvo el balón en dos tiempos. La maneja en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Se esfuerza y sigue corriendo. Buscan hacer daño por la banda. Recibe el balón. Se impactó el balón. Va a disparar. Un pase fuerte hacia adelante. La patea hacia adelante. Trejo. La mete por ahí. Corre y sigue y sigue. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Pegó una buena carrera hacia el área grande. Pero no le sirvió de nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. La utiliza sin problemas el arquero. Fran García. El balón va hacia el otro lado. Vallecas. Está dale que dale con la pelota. Pero no hace ni un enganche. Es toda buena. La juega hacia el extremo. Quieren tirar un centro desde aquí. La tiran al medio. Es pego directo. Lo muy distinto al intento anterior. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presace sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Silva. ¡Qué lindo! Espectáculo de pases. Le gana como si estuviera hecho de Ule. Y se le concede un tío libre. Fran García. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Va hacia el extremo izquierdo. Cero a cero por el momento. Y puede que no dure mucho con ese intercambio de jugadas peligrosas de ambas escuadras. Y ahí va una pelota larga. Fran García. Se emplea a fondo en el costado. Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Qué gran pase largo! Milagrosamente le llega directo al balón. La mueve a su derecha. La centecabezazo bestial. ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. 100 millones de Wade, 1-2, 1-1. It's good! Ah! 2-1. 2-3, Épped. 2-1, entre la gaya... Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Fran García. Silva. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y devuelven la pelota al centro. ¡Qué buena la han colocado! Se siente aliviado de haberla despejado. Este es un placer absoluto. ¡Qué goloma hacia adelante! ¡Qué bien la vio! La pasan para el portero. Y juegan hacia adelante. Jugaron un poco retrasados. La maneja en largo. Y la lograron sacar. La manda a este hombre. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. No irán más lejos. Topan con pared. Están buscando penetrar. Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Va al flanco del adversario. Se metió en camisa de once balas y no hubo otra que marcar infracción. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Más le vale cambiar sus maneras. El árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Falcao. Trejo. Cuidado. Falcao. Habilidad y agilidad total. Qué buen jugadorista este. Falcao. Sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestiones. Falcao. Una muy buena demostración de pases cortos. La mete por ahí. Silva. La pelota traspasó la línea. Sale como bólido por el lado izquierdo. Dispara desde aquí. Puso a prueba al portero. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Qué lindo espectáculo de pases. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Bien! Así se hace. Un gol en toda la regla. ¡Bien! ¡Bien! Una jugada muy inteligente. Muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tener que ubicarse para el toque final. ¡Bien! 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 Ahora inicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. ¡Bienvenido el empate muchachos! Ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate. Busca colarla. Arriba de Puyos el guardameta. David Silva. Va al flanco del adversario. Silva. ¡Qué gran pardorita por el cuadrado! Sílva. La tiran al enorme cabezazo Cabezazo desviado Que no pasó nada Un pase fuerte Hacia adelante Fran García Trejo La pasa en profundidad Falcao La pelota fue muy deseada Este equipo señor Martino Le está dejando muchos espacios Y le están permitiendo muchas libertades Para que hagan tiros de mera distancia Como el que acabamos de ver Y en cualquier momento Podrán sorprender al portero Sigue manejando la pelota Fuera del área Fran García Fran García Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos Un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios Sílva Este es un placer absoluto La ha recuperado Trejo Palón largo por arriba Busca meterla No era demasiado Esta vez va largo La patea hacia adelante La patea hacia adelante Empezó bien Pero hasta ahí llegó Pases muy bien Logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Pelota a la derecha Intenta filtrar Tiene un largo trazo Hacia adelante Fran García Una muy buena demostración De pases cortos Y devuelven la pelota al centro Y devuelven la pelota al centro Ojo con esta que puede ser gol Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos De la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Espíritu de equipo Y nunca darse por vencido Esa es la actitud Que indudablemente Quieren ver Todos los aficionados De sus jugadores Quizá el marcador Haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos De la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Suelta el disparo Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Por nada Estaríamos hablando De una grandísima notación Salió del terror de juego Pelota al hueco Que bien la vio Se pega la banda Y llega la pelota Hasta él Y sigue Atención Que ya le pegó Y despeja Del peligro inminente Silva Dispara largo Dispara largo Los defensas Haciendo un buen trabajo Hasta el momento Recibe el pase En el área Lo han cazado Es tiro libre No El árbitro concede Tiro libre Nada más Una tarjeta amarilla Ni para que quejarse Mi amigo La única opción Que tenía Era quedarse De brazos cruzados Y ver como intentaba Meterla A su hermano Y es obvio Que decidió otra cosa Silva Una auténtica maravilla Apenas llevábamos unos minutos En la segunda mitad Y ya están mostrando Estilo y garra Inicia la segunda mitad Saltas a la cancha Con muchísimas expectativas E ilusiones Y el jugador estrella Dice Me voy a volver A convertir en estrella Y define de esta forma A este muchacho No lo para nadie Que calidad Tienen los pies Impresionante Vean como elige el lugar Y le pegan como los sabios Solo el puede hacer Este tipo de cosas Están ganando Por la mínima diferencia Fran García Fran García Trejo Milagroso Falcao Silba Y la pelota al alcalde, a despejar. Recibe el balón, ¿seré esta la buena o no? Ya lo tiene por la derecha, ¿y ahora qué sigue? La mete por ahí. Esa pelota se fue desviada. La devuelve dentro. Pelota al hueco, qué bien la vio. Intenta alejarla de la zona de peligro. Jugaron un poco retrasados. Silva. Y juegan hacia adelante. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Forzaron saque de banda. ¡Es toda buena! Fran García. Aprovecha el espacio abierto. ¡Ahora qué imponente tiene el balón! ¡Qué bolazo! Ahora vuelve todo a comenzar. Pero es que esto realmente abre. Es impresionante, sin duda alguna. ¡Impresionante! No se escopinó nada en esa jugada. Seguro en Rápido es para apretar el área. Y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Poder estar haciéndolo todo el día. El partido está empatado nuevamente. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas, hay que arriesgar. Una labor fantástica. ¡Cuidado! Esta orquesta es muy buena. Tiene mucho espacio por delante. ¡Gran oportunidad! Dios y entra rozando el palo derecho. Yo no sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. ¡Busca colarla! Se emplea a fondo en el costado. Mete un balón a la olla. ¡Buen despeje! ¡Qué buena rueda para Falcao! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para Taja! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Terejo! ¡La recupera! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡La juega hacia la derecha! ¡Esto será saque lateral! ¡Dispara! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Justo enfrente de la corteía, señor Martinoli! ¡Me quiero morir! ¡Silva! ¡Vaya vuelo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Están buscando penetrar! ¡Despeja por foco! ¡La amanece en largo! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Terejo! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Fran García! ¡La juega hacia atrás y volverán a intentarlo! ¡Recibe el balón! ¡Fran el caos! ¡Por poco la clava! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡El defensa ha estado bien desviando el centro! ¡Habrá corner! ¡Impactante cabezazo! ¡Le faltó precisión con la cabeza! ¡Fran García! ¡La patea hacia adelante! ¡Fran García! ¡Terejo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Cuidado que está un jugo falcao! ¡Vayan! ¡Una vez más esto no puede ser! ¡Ahora buscan! ¡Ahora buscan! ¡Ahora buscan! Silva. David Silva. Silva. Y la juega a la derecha. Se tropieza. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Están cómodos en la retención de la pelota, en la tenencia de la misma, pero necesitan apurarse un poco más para generar oportunidades. Trejo. Buen despeje. Enorme despeje. Y va para adelante. Y juegan hacia adelante. La ha recuperado. Un cuarto de hora más queda por jugar. La juega hacia la derecha. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Pica el esférico. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahora la tiene Falcao. Busca su delantero. Podrían llegar hasta la portería rival. Está buscando penetrar. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué jugador, madre mía! Pase al medio. Esta va a ser su última, su última oportunidad. SILVA. ¡SE CAE DE HOMBRE! FIERRAZO LAS COMUNAL. Ese error por todo le está a la cara. Arán García. La última oportunidad para conseguir gol. ¡Y le pega portería! ¡Increíble, lamentable, penoso. No puede ser eso. Hicieron una jugada en corto. ¡Esta es lucha impresionante disparo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo fallar esa! ¡Qué lindo espectáculo de pases! La patea hacia delante. ¿Será que esa fue la buena? Igual. Y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Un pase fuerte hacia delante! ¡Fran García! El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter en él. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Silva! ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Busca colarla! ¡Un pase bien clavado! ¡Recibe el pase en el área! ¡Qué gran juego de piernas! ¡La bola a su derecha! ¡Esto es el final de gol! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No queda mucho tiempo! ¡No queda mucho tiempo! ¡No queda mucho tiempo! ¡Fran García! ¡Muy buena posesión! ¡Pero de qué le sirve tener la pelota! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Intenta filtrar! ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! ¡Empate del marcador! ¡Un buen partido de fútbol para los aficionados! ¡Pero que nadie pudo ganar! ¡A pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos! Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados de haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria. ¡Amigos! ¡Se termina una jornada más! ¡Muy buenas noches! A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martinoli. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!